Con la ilusión en mi mente le dije a mi gente al salir de mi tierra Todo va a ser diferente, no más que logremos cruzar la frontera Sin documentos legales apenas vendimos la vieja casona De la ciudad de Nogales salimos un viernes con rumbo a Arizona Los hombres que nos pasaron cobraron por ello bastante dinero Para llevarlos a un rancho donde había trabajo según nos dijeron De aquella cruel pesadilla a veces se me hace que nunca despierto Eran las doce del día cuando nos dejaron en pleno desierto Sin conocer el camino con ellos nos daban sentencia de muerte Iban mujeres y niños que no soportaron el sol inclemente Por los malditos polleros mi esposa y mis hijos con una ilusión Duermen con otros braceros en un cementerio de allá por tus ojos No, 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 no